Cuba Información Un periodista asesinado más en Honduras, el tercero en este año y el número 31 desde 2009, año del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, el camarógrafo Manuel Murillo Varela, que fue abatido de tres impactos de bala en la capital de Ucigalpa. El reportero estaba supuestamente protegido desde 2010 por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquel año había sido secuestrado y torturado junto a otro compañero por policías vestidos de civil en una cárcel clandestina. Los policías secuestradores amenazaron entonces a Murillo con asesinar a su familia si no entregaba los vídeos grabados en las protestas del Frente Nacional de Resistencia Popular. La fuerza política que aglutinó a la oposición al golpe de estado. En 2008, Manuel Murillo trabajó como camarógrafo oficial para el derrocado presidente Manuel Zelaya y en los últimos años había realizado trabajos para el Partido Libertad y Refundación Libre, al que pertenece el expresidente Zelaya. El clima de terror que viven los periodistas en Honduras es una realidad que apenas trasciende a la prensa internacional. Periodistas, claro está, que no están en la nómina de los grandes medios de prensa ligados al régimen político hondureño. Periodistas comprometidos con las luchas de los sectores más desfavorecidos y que por ello no interesan ni a los grandes medios internacionales ni a organizaciones ligadas a sus intereses como reporteros sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!